La Biblia La Biblia es muy intensa en mi familia Mi padre la tiene Yo la tengo Y mi hermana la tiene Tú también tienes ese poder Y con el tiempo aprenderás a utilizarlo Y con el tiempo aprenderás a utilizarlo Hemos vuelto Y con el tiempo aprenderás a utilizarlo